Vamos ahora ya con nuestra próxima actuación. Es una figura que realmente no necesita de mayores presentaciones, puesto que Triunfos tiene a sus espaldas desde siempre, desde que comenzó, y aquí hoy va a tener uno más, estoy seguro. Es Conchita Bautista, señoras y señores. Conchita Bautista, buenas noches. Conchita Bautista, buenas noches. Ya lo sabes tú de siempre que lo que yo quiero es tener mi libertad. El cariño que me niega ya no me preocupa porque no te quiero más. Ya lo sabes tú de siempre que lo que yo quiero es tener mi libertad. El cariño que me niega ya no me preocupa porque no te quiero más. Así mi vida va a ser diferente, muy diferente al no tenerte a ti. Así mi vida será toda mía para vivir como me importa de ti. No sé qué es lo que tú pretendes con tus caprichos, con tus mentiras. Sabiendo cómo son distintas nuestras miradas, nuestras caricias. Seguro ya que nuestras vidas no viven juntas, no sueñen juntas. El motivo de todo es la rutina que nos ha cambiado. Piensa que todo aquello lo hemos perdido y acabado está. Ya lo sabes tú de siempre que lo que yo quiero es tener mi libertad. El cariño que me niega ya no me preocupa porque no te quiero más. Ya lo sabes tú de siempre que lo que yo quiero es tener mi libertad. El cariño que me niega ya no me preocupa porque no te quiero más. Así mi vida va a ser diferente, muy diferente al no tenerte a ti. Así mi vida será toda mía para vivir como me importa de ti. Así mi vida va a ser diferente, muy diferente al no tenerte a ti. Así mi vida será toda mía para vivir como me importa de ti. Así mi vida va a ser diferente, muy diferente al no tenerte a ti. Ya está bien Hablemos cara a cara De todas tus mentiras Que quieren a la fuerza convencerme Ya está bien Las cartas boca arriba Se ponen cuando quieras Que tengo el alma seca de ofenderme Y voy a saltar Por encima del cielo para decir Que te doy la libertad Y te dirás como quieras Con quien quieras Donde quieras Pero a mí No vuelvan más Ya está bien Ya está bien El cambio de las leyes Permiten dar la vuelta A todos los papeles que firmamos Ya está bien Donde quieras Pero a mí No vuelvan más Acuérdate Acuérdate De aquel camino del faro Con el sol en la agonía Las ola de aquella playa Con la noche se dormía Acuérdate 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 Yo te llevé de la mano Para dentro del querer Yo te llevé de la mano Para dentro del querer Acuérdate 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 Y no lo deben saber Yo te llevé de la mano Hasta que perdimos pies Acuérdate 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 Yo te llevé de la tarde dorada Con el sol en la agonía Las ola de aquella playa Con la noche se dormía Acuérdate 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 Yo te llevé de la mano Para dentro del querer Yo te llevé de la mano Para dentro del querer Acuérdate 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 Conchita Bautista, señoras y señores, con esa sonrisa que quiere decir mucho.